El pasado lunes 16 de noviembre se dio a conocer a través de un comunicado que la compañía Tesla a partir del próximo 21 de diciembre comenzaría a cotizar en el índice industrial Dow Jones. Esta información es muy interesante, pero quiero que analicemos juntos cuáles pueden ser sus potenciales consecuencias sobre el precio de cotización de este valor y cuál es el trasfondo fundamental que la podría beneficiar a largo plazo. Quédate y comenzamos. Como lo acabo de comentar, este pasado lunes 16 de noviembre se dio a conocer a través de un comunicado público para el mercado que la compañía Tesla comenzaría a cotizar a partir del 21 de diciembre en el índice industrial Dow Jones. El índice Dow Jones es el índice bursátil más importante del mundo. Desde el punto de vista técnico o táctico, suelo comentar que al cierre del lunes 16 de noviembre las acciones de Tesla cerraron a un precio de cotización de 408 dólares por acción. De hecho, yo le estaba haciendo algún seguimiento porque de romper este nivel de 405 dólares seguramente iniciaría un movimiento bajista y a partir de allí mi objetivo era intentar identificar alguna oportunidad de compra. Sin embargo, eso no ocurrió porque la noticia de ser incluida en el índice Dow Jones que se dio a conocer después del cierre del mercado el día lunes hizo que tanto en el after hours, es decir, en las operaciones después del cierre del mercado las acciones de Tesla saltaran casi un 10%. Este video lo estoy grabando el día martes 17 de noviembre y en este momento aquí en Europa son las 3 de la tarde, está a punto de comenzar Wall Street pero en el pre-market las acciones están saltando casi un 12% desde los 408 dólares hasta los 460 dólares lo que significa un impulso muy interesante. Pero lo que yo quiero, esto es una noticia de coyuntura, lo que yo quiero comentar con ustedes es cuáles son las razones que desde el punto de vista fundamental y en este caso desde el punto de vista de la estructura del mercado implica para una compañía como Tesla cotizar en el índice industrial Dow Jones y aquí comienzo diciendo lo siguiente, mire, lo que tiene el índice industrial Dow Jones es que es un índice de referencia a escala global es decir, muchos gestores de inversión, gestores de fondos de inversión, gestores de hedge fund gestores de fondos de pensiones que se enfocan en renta variable especialmente americana y todo tipo de asignadores de capital o de asset allocation todo tipo de personas que tienen bajo su responsabilidad la administración de inversiones utilizan al índice Dow Jones como un índice benchmark es decir, los activos que están incluidos dentro de este índice generalmente ellos les tienen puesto el ojo ya sean como objetivo de inversión porque lo quieren comprar o directamente porque se han indexado a este índice y aquí la palabra clave es la indexación les pongo el siguiente ejemplo que es creo que con esto voy a dar muchísima claridad yo tengo por ejemplo un fondo de inversión indexado cuya gestora es Vanguard y es indexado al índice Standard & Poor's 500 ¿qué quiere decir la palabra indexado? que el fondo de inversión en el que yo invierto replica la arquitectura, la composición o la estructura o la conformación que tiene el índice Dow Jones o que tiene el índice Standard & Poor's 500 ¿qué quiere decir esto? en el caso del índice Dow Jones que si el Dow Jones cambia de composición y observen que el Dow Jones tiene 30 acciones entonces para meter una que en este caso es Tesla tiene que sacar a otra cuando el Dow Jones tiene este tipo de rebalanceos o este tipo de actualizaciones o este tipo de cambios todos aquellos fondos de inversión indexados al índice Dow Jones tienen que ejecutar exactamente estos mismos cambios porque tienen que tener la misma estructura cuando estamos hablando de un fondo de inversión indexado estamos haciendo referencia a un fondo que replica la estructura y la replica de manera literal de manera exacta la estructura del índice al cual replica esto es tanto como copiar y pegar entonces solo por poner un ejemplo si el Dow Jones ingresa a Tesla esto lo que quiere decir de manera operativa es que el fondo indexado al Dow Jones que yo tengo desde el punto de vista operativo tiene que comprar acciones de Tesla en la misma proporción en que será incluido en el índice Dow Jones pero al mismo tiempo como acabo de decir para meter a Tesla tiene que sacar a otra supongamos que sacan a Johnson & Johnson es un supuesto porque todavía no se sabe cuál es el valor que reemplazará a Tesla pero supongamos que es Johnson & Johnson el índice Dow Jones retira a Johnson & Johnson para meter a Tesla entonces mi fondo de inversión indexado al Dow Jones además de comprar las acciones de Tesla en la misma proporción en la que serán incluidas en el índice Dow Jones al mismo tiempo tiene que vender las acciones de la farmacéutica Johnson & Johnson para que la estructura del portafolio evidentemente replique, refleje o indexe al índice industrial Dow Jones no sé si esto me ha quedado lo suficientemente claro recordemos que un fondo de inversión lo que hace el gestor es comprar y vender activos pero en el caso de los fondos de inversión indexados el gestor no compra y vende acciones según sus preferencias o sus gustos o su sabiduría el gestor de un fondo indexado su única función es comprar y vender aquellas acciones que hacen parte de la estructura fundamental del índice que refleja si entra un valor nuevo él lo tendrá que comprar en la misma proporción y si sale un valor para que entre este tendrá que vender de la cartera del fondo de inversión este valor para que evidentemente refleje la nueva estructura ¿por qué esto es importante? porque existen muchísimos fondos de inversión indexados al índice industrial Dow Jones entonces los movimientos de cartera serán monumentales tanto para sacar al valor que será retirado del Dow Jones como para comprar las acciones de Tesla que ahora serán incluidos entonces claro esto es lo que provoca el salto ni siquiera es porque Tesla lo está haciendo mejor que lo está haciendo fantástico el objetivo principal de Tesla es llegar a producir durante un año 500 mil autos producirlos y venderlos en este momento está produciendo durante el año 2020 estamos más o menos en 380 mil autos creo que el COVID le ha provocado un frenazo como a todo el mundo pero no ha sido un frenazo tan grave está en la línea la verdad y se ha comportado muy bien el hecho es que cuando llegue a los 500 mil autos será un gran hito será un gran número será un número gigantesco lo están haciendo de manera fantástica sobre todo porque están penetrando en China que es el mercado de autos eléctricos de mayor evolución y de mayor dinamismo en el mundo pero el hecho es que al provocar estos cambios dentro del Dow Jones muchos fondos de inversión en el mundo tendrán que comprar Tesla y esto es lo que anticipa el mercado por eso Tesla de ayer a hoy salta un 12% y pasa de 408 dólares a 460 dólares y pues para muchos de nosotros se nos ha escapado Tesla está un poco sobrevalorada si uno realiza algún análisis fundamental ellos siguen generando pérdidas pero recordemos que los precios de las acciones lo que cotizan es el futuro porque las cotizaciones de los precios lo que reflejan son las expectativas y lógicamente las expectativas descuentan el futuro los precios desde el punto de vista teórico no descuentan ni el pasado ni el presente descuentan el futuro y pues nada esto es lo que hizo saltar las acciones de Tesla si tú quieres comprender un poco mejor o iniciarte en este mundo de las inversiones te sugiero que realices nuestros 15 capítulos del curso gratis de bolsa aquí debajo te dejo un link con todos los detalles lo solicitas y nosotros te lo enviaremos completamente gratis a tu correo electrónico es un entrenamiento fantástico y creo que no no te lo deberías perder ahora sí si este video te ha gustado pulgar arriba compártelo en tus redes sociales y considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho les pido muchas gracias por la atención y nos vemos en un próximo video hasta pronto